Hola a todos, bienvenidos al canal de Makuru 13, donde exploramos lo mejor de la aviación, la cultura y las experiencias internacionales. Hoy les traigo una historia increíble sobre el papel de la Fuerza Aérea de Chile en el ejercicio multinacional Cruzex 2024. No se lo pueden perder. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte sobrenatal cuando el imponente Boeing KC-135E Stratotanker despegó con su característico rugido desde la base aérea, marcando el inicio de una misión clave en Cruzex 2024, el ejercicio multinacional más importante del año. Esta vez la tarea era clara, reabastecer en vuelo a los ágiles F-16 Block 50 de la Fuerza Aérea de Chile FAC, mientras completaban simulaciones de combate junto a otras fuerzas aéreas internacionales. Preparación y ejecución. La maniobra de reabastecimiento aéreo, conocida como REBO, tuvo lugar sobre las vastas aguas del Atlántico, a sólo 15 minutos al norte de la base. Durante casi una hora, el comandante de escuadrilla Juan Silva y su tripulación realizaron con precisión milimétrica una operación que dejó en alto el nombre de Chile. El cabo primero, Jordan Jiménez, encargado del BOOMER, el Sistema de Transferencia de Combustible, destacó la importancia de la seguridad en cada maniobra. Nuestra misión se efectuó bajo los más estrictos parámetros de seguridad, cumpliendo el 100% de los objetivos planteados. Este nivel de exigencia demuestra la preparación y el profesionalismo de nuestra tripulación. Desafíos y logros. La participación de la FAC no se limitó al reabastecimiento. Sus 5 F-16 y el KC-135 jugaron un rol esencial en el desarrollo de tácticas avanzadas, integrándose en operaciones combinadas con más de 60 aeronaves de 16 países. Estas misiones no sólo pusieron a prueba las capacidades operativas de la FAC, sino que también validaron su habilidad para interoperar bajo estándares OTAN. El general de Brigada Aérea Nelson Pardo, comandante en jefe de la mera Brigada Aérea, expresó su orgullo por el desempeño del equipo chileno. Cada misión fue ejecutada con profesionalismo y rigurosidad. Este ejercicio demuestra que la FAC está al nivel de las mejores fuerzas aéreas del mundo, tanto en lo técnico como en lo estratégico. La importancia de la planificación La participación en Cruzex 2024 no fue obra del azar. Desde 2023, la FAC había incorporado este ejercicio en sus planes de entrenamiento, preparándose meticulosamente para los desafíos. La planificación incluyó rutas seguras, reabastecimientos en vuelo y una logística impecable para garantizar un despliegue exitoso hacia Brasil. Una vez en natal, los equipos chilenos operaron sin contratiempos, liderando incluso operaciones complejas como COMAO, que involucraron una coalición de aeronaves de combate. Estas maniobras demostraron la capacidad de la FAC para adaptarse a roles tanto defensivos como ofensivos, consolidando su posición como una fuerza versátil y altamente entrenada. Proyección regional La participación chilena en Cruzex no solo reafirma su capacidad operativa, sino que también envía un mensaje de disuasión en un entorno de seguridad regional cada vez más complejo. Según el general Pardo, este ejercicio demuestra que Chile está preparado para enfrentar desafíos estratégicos, operando bajo estándares internacionales y mostrando su compromiso con la estabilidad de la región. Con el término del ejercicio hoy, el KC-135 asumirá una última misión crítica, reabastecer a los F-16 durante su retorno a Chile. Así, Cruzex 2024 cierra un capítulo brillante para la FAC, subrayando su compromiso, preparación y excelencia en el ámbito internacional. Y eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este increíble viaje por los cielos junto a los KC-135 y F-16 de la FAC. Si les gustó el video, denle like, compartan y no olviden suscribirse al canal de Makuru 13 para más contenido como este. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!